Ella había ayudado a mi madre cuando yo nací. Después ya nadie había vuelto a nacer en la aldea. En Aldea Señor, un pueblo de los páramos altos de Soria, quedan hoy 14 habitantes, la última generación después de mil años de historia ininterrumpida. El Cine de Ibermedia en Somos Cine. El Cielo Gira, de Mercedes Álvarez, este viernes a las 22 horas. El Cine de Iber meidän número de 9. ize la Cine.